¿Cómo puede ser que en un lugar de esparcimiento, de recreación, donde va tanta familia, tantos niños, tanta gente, tengan semejantes portones tan mal puestos, colocados, no sé cómo decir? Y que escuché que dijo ella que los niños se han colgado. Pero ¿cómo puede un portón de semejante peso, altura, de hierro, caer ante el toque de un niño de 10 años? Son portones corredizos. Tocaban el portón y vení, se le ha caído a mi nieto el portón. Hagan las pericias que quieran hacer. Como anoche estaban estas chicas que quieren, yo no necesito nada, yo necesito la salud de mi nieto, casi se muere. Está internado y tiene por muchísimo tiempo ahora, por muchísimo tiempo. Algunos puntos en la cabecita, en la piernita, tiene quebrada, tiene por mucho tiempo. Y bueno, acá estamos, acá estamos a horas de esto. Re preocupados. ¿Cómo puede ser que un niño de 10 años, jugando con sus amiguitos, dando las madres allí, se caiga semejante portón? Podría haber sido hoy Nahuel, mañana otro niño, si están las cosas así.